Cuando el cielo expresaba su más bellas notas de adoración Cuando los querubines y los serafiles les daban honor Jesús dejó su trono, se hizo ser humano y nos visitó Para morir del cielo bajo Grande amor, excelso amor Que en la cumbre del Calvario a este mundo irradió Él asumió cual un reo esa cruz Borró mis culpas y el altar anuló De aquel decreto que era contra mí Rompió cadenas y nos redimió Aquellos olivares que fueron testigos de extremo dolor La vía dolorosa que bebió la sangre que nos redimió La cumbre de aquel monte que escuchó en silencio su leque gemir Y aquella tumba fría que quedó vacía cuando él revivió Grande amor, excelso amor Que en la cumbre del Calvario a este mundo irradió Él asumió cual un reo esa cruz Borró mis culpas y el altar anuló De aquel decreto que era contra mí Rompió cadenas y nos redimió Él asumió cual un reo esa cruz Borró mis culpas y el altar anuló De aquel decreto que era contra mí Rompió cadenas y nos redimió Rompió cadenas y nos redimió Rompió cadenas y nos redimió